Germán, vivimos una época en que el aplauso de actitudes frívolas, carentes de peso moral, ocupan, invaden el entorno social. Hace un par de años visitamos México y residimos en el maravilloso barrio de Coyoacán, junto a la casa de Frida Kahlo. Entonces hablamos mucho de ella y de Diego Rivera, su marido. A mí me parece que ellos son un gran ejemplo de ambición moral expresada por el arte. ¿Qué piensas tú? Bueno, me sorprende la conjunción que haces, pero me parece muy acertada. El que relacionar esta ambición moral que ha desaparecido. Exacto. Hoy ha sido superada por dos ambiciones. Una, la de la famosa notabilidad que aparece en las medios sociales. La gente quiere que le digan qué bonita es la casa que tienen. La vida, quieren figurar, sí. Lo que comen, etc. Y la otra es, naturalmente, la más importante, que es la económica. Es decir, la gente tiene un verdadero deseo de triunfar económicamente. Claro, esto es también una cosa muy natural. Sin embargo, es un poco chocante que, por ejemplo, el 45% de los graduados de una universidad como Harvard se dedique a la banca, es decir, a ganar dinero. Lo mismo ocurre en España, lo mismo está ocurriendo en toda Europa, en todo el mundo. Es decir, que en la mitad de los jóvenes su mayor aspiración es ganar dinero. El dinero lo puede todo hoy en día. Entonces, esta ambición moral que teníamos cuando estábamos creciendo ha desaparecido prácticamente. Incluso en la gente de nuestra propia generación han sido muchos de ellos pervertidos. Afortunadamente, hay muchos otros que no. Y entre ellos contamos a muchos de nuestros amigos. Mencionas a Frida Kahlo y a Diego Rivera. Efectivamente, yo la primera vez que fui a México a dar un curso sobre el exilio español en la Universidad Autónoma de México tuve la oportunidad de visitar Bellas Artes, el Ministerio de Educación de México donde vi la obra de los grandes muralistas y en concreto, cuando hablas de Siqueiros y de otros, de Diego Rivero. Que me dejó, me sobrecogió por la fuerza de la representación Lo mismo me pasa cuando veo las pinturas de la que fuera su mujer que has mencionado que nosotros hace un par de años justo antes de empezar la pandemia estábamos en Coyoacán, México para también dar un curso en la Universidad Autónoma de México y allí coincidimos con Cristina Mújica y Alma Mejía, etc. Y vivíamos en Coyoacán, cerca de Alma Mejía y al lado de la casa de Frida Kahlo la famosa calle Azul, la Casa Azul, etc. A mí me, ambos pintores me impresionan y esto es algo que quería, me alegro que me lo hayas preguntado así porque es algo que quería decir no solamente que sean pintores en que se ve su ambición moral es decir, el deseo de contar algo de la historia de su propia vida que tenga un valor moral que represente algo de lo que ellos son quieren ser y quieren proyectar cosa que eso, como digo Y en última instancia quizás también mejorar el mundo Claro, ahí está la ambición moral mejorar el mundo mejorar nuestro entorno no simplemente ganar dinero y quedarte en tu tacita de oro o en tu gran lugar como es los apartamentos de Donald Trump en su famoso Trump Tower todo de oro Entonces, a mí me impresionó los murales de Diego Rivero y a la vez siempre me han impresionado los cuadros de Frida Kahlo su mujer durante bastante tiempo me han impresionado porque son cuadros que tienen un valor de el trabajo que en ellos se ha puesto Hay cuadros hay realmente en el mundo de arte hay dos tipos de cuadros el cuadro que le gusta a la masa y el cuadro trabajado y los de Diego Rivera y de Frida Kahlo son cuadros muy trabajados aunque sean totalmente diferentes pensamos que Diego Rivera son estos maravillosos murales y Frida Kahlo tiene sus cuadros en los que cada detalle Exacto son los detalles Cada detalle sea la flor sea cualquier cosa que aparece allí tiene un valor Y es muy simbólico Es muy simbólico y está muy trabajado Sí Es decir son cuadros un poco diferentes en eso de Picasso Picasso muchos de sus cuadros bomba parece que no que los ha hecho en un ratito y tienen un valor porque a la gente le encanta la novedad los cambios que hace cambiar de repente en vez de haber sus grandes cambios en vez de haber caras pues son máscaras ibéricas mientras que Frida Kahlo todos los detalles y por eso se puede realmente estudiar la vida de Frida Kahlo a través de sus cuadros de sus cuadros Sí Hombre en Diego Rivera es un poco distinto pero bueno como saben los dos y los sabes igual que yo fueron parte del Partido Comunista fueron amigos de Trotsky al que entre las cosas ayudaron que viniera a México casa que también visitamos estupenda casa al lado de la de Frida Kahlo pero entonces claro este este deseo de que lo que tú haces sirva para mejorar al mundo está ahí está en ese arte y eso a mí me parece muy importante porque socialmente hemos perdido esa riqueza en una gran parte pero artísticamente lo podemos ver ahí encontrar en sus cuadros incluso y esto es otro aspecto que añado en los cuadros de de Rivera por ejemplo se trata realmente mal a Hernán Cortés y a los españoles y se se pinta en los famosos murales del Ministerio de Educación pues ves allí a los españoles que mataron a un millón de indígenas lo cual es absolutamente como ha mostrado maravillosamente nuestro amigo José Luis López Linares en su estupendo documental que esa imagen es falsa España y la primera globalización mundial él ha demostrado que eso es falso es decir solamente hay que pensar hay que ver las pequeñas la pinta la niña los pequeños barquitos que llevaban los españoles a América la cantidad de gente que iba y realmente no es que los españoles atacaran o lucharan contra los indígenas sino que los indígenas se unieron a los españoles para quitarse de en medio el yugo de los aztecas y otros que les estaban les estaban dominando y abusando de ellos etcétera eso aparte eso es otra chava pero está ahí a mí no me importa que lo que hace Rivera en mi opinión y en la de López Linares lo ha mostrado y otros muchos historiadores mexicanos españoles argentinos lo hayan mostrado no me importa porque lo que sí me importa es que todavía en ese arte podemos encontrar eso que yo cada día he hecho más de menos la ambición moral en la cultura en el en el actuar humano y sobre todo insisto en la cultura parece que hoy día hace más falta que nunca volver a eso exacto y espero que ocurra pronto bueno muchas gracias por tu reacción y Gracias por ver el video.